Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Quincenario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. Siempre supe que Dios me salvó la vida, dijo en diálogo con Entre Todos la Presidente del Sindicato Policial, Patricia Rodríguez. La otra entrevista es con el doctor Ignacio de Posadas, quien habla sobre política, su vida de fe y su familia. De Posadas dijo Entre Todos que el político es un servidor público. Más de 300.000 dólares fue el dinero que se recaudó este año en la campaña Iglesia de Todos. El 50% de este dinero será destinado a programas pastorales. El Cardenal Daniel Sturla y el Padre Marcelo Copetti hacen un balance de esta campaña. Los Padres Vicentinos están a cargo del Santuario de la Medalla Milagrosa y San Agustín. Este templo es uno de los más populares de nuestro país, lugar de gracias abundantes y fuerte oración. Te invitamos a conocer su pasado y presente. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que concluyó la primera edición del curso Fe Viva para Agentes Pastorales. El hermano Diego Bravo, de los Oblatos de San Francisco de Sales, recibió la ordenación diaconal en vistas al sacerdocio. Se inauguró el edificio de la UCO Business School, un espacio pensado y diseñado para que el estudiante sea el centro. Caritas Uruguay celebró la Vuelta a la Presencialidad con un taller en el que participaron autoridades, voluntarios y colaboradores. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceanero Entre Todos, que es la última del año, sale el sábado 18 de diciembre. Y como siempre, la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.